Bueno Bernie, te vas a volar solo papá Vamos, llévame a la plataforma y andate a volar solo Luego de muchos desafíos, el coyote finalmente estaba en casa Pero la verdadera prueba estaba por comenzar La adaptación de Bernardo Ante su atenta mirada, comencé dándole pequeños saltos en la pista Acostumbrándome al avión y tomando confianza hasta realizar el primer despegue Este avión, de grandes prestaciones para el evento STOL Es también muy nervioso y exige autoridad y delicadeza en los mandos al mismo tiempo Muy diferente a los que Bernardo estaba acostumbrado Una vez terminadas las pruebas, nos enfocamos en la adaptación Bueno, vamos a arrancar la adaptación El 90% de la adaptación de un avión tren convencional Rueda de cola, tail dragger, como lo quieras decir Está en el piso ¿Sí? Ajá Rodando en el piso Saliendo del piso al aire y llegando del aire al piso Este avión en particular tenés el radar abajo y el freno arriba Lo cual es un poquitito más celoso que tener como en el 18 en los talones Porque vos en el 18 podés usar tranquilamente full pedal sin afectar nada Si vos acá te equivocás y apoyás los pies en los frenos para darle corrección Sobre todo en el aterrizaje lo podés capotar al avión No, directamente te pasa la cola por arriba Entonces, lo más importante es El avión lo freno cuando está la cola apoyada Para arrancar Después cuando lo empecemos a aterrizar en dos puntos Que es distinta el procedimiento Ahí lo vamos a aprender a frenar de otra manera La idea es que ahora, mientras el avión toma temperatura Vayamos a carretearlo ¿Sí? Como siempre te digo, si el avión hace algo extraño Y yo te digo, el avión es mío, vos sacás patas para atrás y soltás las manos ¿Sí? Soltás el acelerador, soltás el comando, soltás todo y me lo dejas para que no lo pasemos El riesgo más grande que tenemos en estos aviones es ground loop Que nos pase la cola A veces nos pasa la cola y gira nada más A veces nos paras a la cola, baja un ala, pega el ala en el piso Y ahí es donde viene la cola Inicialmente vamos a rodarlo sin que la cola nos pase para ningún lado ¿Cómo es esto? Vamos a tratar de mantenerlo en línea recta Si el avión se quiere ir para un lado, lo controlamos y lo metemos al centro ¿Qué es lo que tenemos que tener en la cabeza que no nos tiene que pasar nunca? Es que la cola, con el avión avanzando Que la rueda de cola nunca nos pase una rueda o la otra A menos que queramos hacer un giro de 90 a 180 grados Porque corregirla es muy difícil Se te pasa a este lado, le metes el pedalazo y se te va a pasar para el otro lado más fuerte Y así empezás a hacer huop huop hasta que girás Entonces ahora, vamos, los pies arriba en el freno Apenitas dale una vueltita de rosca Apenitas, eh, nada Ahí, con eso ya el avión se va a empezar a mover Y empezás a sentirlo El avión a veces vos lo acomodás Y queda la rueda de cola no alineada con el eje del avión Queda de costado Entonces vos le vas a dar potencia y va a hacer esto Se va a girar la nariz para el lado opuesto Entonces, antes de empezar a rodar Es sentir dónde está la rueda de cola Dale un poquitito de potencia Fijate qué es lo que quiere hacer la cola Y compensalo con el pedal opuesto Tránsito Trevelling El X-Ray 253 En punto de ingreso a pista Va a ingresar a pista Y va a hacer práctica de rodaje sobre la misma Alguna aeronave en el espacio de orio de Trevelling Estamos trabajando sobre la pista La estamos dejando impecable para el evento El Trevelling Flying 2024 ¿Cómo te ves compitiendo? Vamos a hacer el empeño Bien, frenalo a cero, a ver Bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer zig zag Una punta, la otra Una punta, la otra Así Y lo llamás para un lado Una vez que empezó Lo llamás un tono Exacto Y cortás, exactamente Cortás el movimiento Si no sigue Si no sigue girando Bueno Ahora lo estás haciendo con los frenos Sí Bueno Proba De hacerlo sin los frenos Solo con los radar Va a ser la diferencia Ahora Cuando aterrices Lo vas a tener que hacer así Primero Sin los frenos Y a medida que vamos avanzando Y nos vamos poniendo más finos Recién ahí le vamos a meter en el aterrizaje Los frenos Lo que tiene el lindo el avión de cola Con rueda de cola En este tipo de giros Es que vos clavas la rueda del interior del giro Y gira la cola solamente Sí Este tipo de aviones Se vuelan todo el tiempo ¿Sí? Hoy hablábamos Este está bastante plano No tiene mucho ángulo de ataque En este momento Está más fácil en ese sentido Pero Todos los aviones que tienen rueda de cola Tienen ya de por sí Bastante más ángulo de ataque En estacionario quieto En el piso Que un avión con rueda de nariz Entonces Se dice que se vuela el avión Hasta que se guarda en el hangar ¿Qué significa esto? Cuando vos aterrizas El avión se sigue volando Está bien Sí, no es que llegue al piso Y me relajo No, en este avión no Vos lo vas a seguir volando Hasta que los frenes Y los metas adentro del hangar Porque como tiene el ala hacia arriba Y tenés ese ángulo de ataque Cualquier brisita Lo va a hacer querer volar al avión Bien Bien La idea es que le des Full potencia ¿Sí? Palanca adelante Y que lo tengas derecho con los pies ¿Sí? Cuando yo te digo Sacas toda la potencia Palanca atrás Y lo frenamos ¿Sí? Toda la palanca adelante Y más potencia Toda Ahí 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 levantó la cola ¿Sí? Sí ¿Sentís? Sacale la potencia Mirá Lo estoy volando ¿Sí? El avión estaba Con las ruedas en el piso Pero está volando ¿Sentís las alas? Sí Bien La dirección Mirá Sentílo vos Hacélo vos Sacale toda la potencia Ahora Ahora sí Palanca atrás Pies arriba Y lo empiezo a frenar En línea recta ¿Sí? ¿Ves cómo voy de un lado al otro? Sí Bien Vamos a hacer lo mismo Hácelo vos No te apures Porque te va a engañar esto Vos vas a creer que tenés la rueda derecha Y se trabó en un pocito Le vas a dar potencia Y vas a hacer así Contra los caballos No, por eso lo dejé carreter Siempre busca eso Siempre busca eso Siempre busca eso Que se quede en línea recta Bien De nuevo No terminaste de bajar los pies Por eso cuando le diste el pedal Se fue para allá Acostúmbrate abajo Si lo tenés al medio Estás ya apretando la bomba de freno Por eso el avión se fue tan fuerte para la izquierda Frenarlo así tenemos pista para hacerlo para allá Importante los pies Vamos a poner Los pies abajo Ahora lo tenemos frenado Pero Bajamos los pies abajo Le damos full potencia Lo dejamos en full potencia Bajamos la nariz Miramos la velocidad Con 40, 45 Leve presión hacia atrás Y el avión se va a ir a volar Todos los movimientos suaves Porque es un avión nervioso ¿Sí? Tránsito Trevely El X-Ray 253 Despega de cabecera 22 ¿Vamos? Vamos Mirá la velocidad ahora Ya está Tirá suave, suave, suave Más adelante Ahí Todo más suave Todo muchísimo más suave Acá lo que tenés que hacer es volar Mirando todo el tiempo la bolita Lo importante para vos Es que la bolita esté en el centro Y acostúmbrate a bajar los pies Porque te lo vas a poner de capó al avión De sombrero, ¿no? De capó Los pedales Mirá mis pies Ahí Acostúmbrate a pisarlo abajo Vamos a intentar ir a hacer un toque Dale Dale Bueno Anda reduciendo potencia Por debajo de los 80 Podés poner los flaps Este es básica ya Suave Todo suave Con pequeñas presiones La idea del toque acá Es Que el avión vaya en línea Al eje de pista Toque y se mantenga en línea Con el eje de pista, ¿sí? Vamos a ir juntos al principio Y yo después te voy a ir dejando Cada vez más solito No te vuelvas muy loco con el trim Volalo el avión Tienes full flap Entonces te va a pedir una bocha No vamos a poder hacer toque motor Por la cantidad de trim que tenemos La idea es Vamos a aterrizar y lo frenamos Final de 2-2 El 2-5-3 Acá le toda la potencia Ahí está todo Bien Volá la pista ahora Volá la Volá la Volá la Volá la Que no toque No lo dejes tocar No lo dejes tocar No lo dejes tocar Comete toda la pista Pero no me calienta Eso Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás Fíjate que tengo los pies en los frenos Si ahí soltas Empieza a picar Donde le soltas esto El avión empieza a ser así Cada vez más grande Por eso ahí te metí la mano Para ser el primero Hiciste todo solo Solo cuando el avión tocó en el piso Ahí me traje el comando por atrás Bien A780 vamos a pegar de nuevo Bien Ahí estaría Con el comando todo atrás Y no, no tenés dirección Si la rueda pesa 17 kilos Atrás del avión Nada más No tiene peso Entonces si no le metes Peso aerodinámico O sea que el aire le haga fuerza Es lo mismo que nada Un solo punto Clic Trim ok Si Chequeas eso Estamos para despegar Acordate Pisa abajo el pedal Ahora cuando lo largues al avión De dos gordos ahí abajo Y todo el tiempo de dos gordos ahí abajo Y happy fit Lo tenés completamente controlado con los pies Comunica que despegamos Tránsito Trevely en el Ex 253 Cabecera 22 para despegue Bien Vamos Aguantalo ahí Aguantalo 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 Mira la velocidad Sácalo suave para atrás Vamos Despegalo Suave Suave Que huele Esa Muy bien Muy bien Bernie Bueno como te sentís Un poco nervioso como la primera vez Si viste Es Es otra cosa Es otro vuelo Es otra forma de hacer las cosas Es aprender de vuelta De alguna manera si No es que tenga mucho misterio Pero tenés que practicar algunas cosas Porque el margen de error es más chiquitito en estos aviones Mirá que diferencia el vuelo de hoy a lo que fue salir de Chuele ¿no? No, si nada que ver De Chuele salimos así Tal cual Bueno acostumbrate a las velocidades acá El flap pone el 80 pero una vez que lo pusiste no podés mantenerte en 80 Tenés que empezar a perder esa velocidad Tránsito Trevely en el Lex 253 en final de 2-2 Bueno acuérdate lo mismo A volar el piso no vas a aterrizar Vas a volar el piso hasta que tengas control Cuando toca comando atrás Y recién ahí levantas los pies Abajo los pies ahora Eso ahí Hola, 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 hola Hola, hola, hola Que no toque Eso Que no toque Tirar comando atrás Comando atrás Comando atrás Comando atrás Comando atrás Ahora si arriba los pies Y suave empezar a frenarlo Solo lo hiciste ¿eh? No hice nada Muy bien Muy bien Muy bien Es esa La clave es sacate los flaps siempre Acordate Toco el piso Saco los flaps Limpio el ala Vamos Ahora Freno derecho a pleno Que clavalo O sea soldate contra el freno Que gire la cola nada más Ahí va Eso Muy bien Y vos vas a volar el piso Vas a perder velocidad cerca del piso Entonces el avión A medida que pierde Una unidad de velocidad Está perdiendo cuatro unidades de sustentación Va a peinarlo ¿Sí? Conceptualmente es Voy No voy a aterrizar Voy a volar el piso El aterrizaje termina siendo la consecuencia De volar el piso Sin velocidad Sin potencia Exacto Bien el comando atrás Muy bien Bueno mi recomendación ahora es Ponete un toque con el cáliper El freno Sí Y volvemos a salir en un rato Y de paso procesas un poco Todo lo que estuvimos haciendo ¿Te parece? Sí Aflojamos un poco los nervios Sí, sí Es fundamental Porque con estrés todo el tiempo Es No absorbes tanto Voy con las costillas duras Como la primera vez con el 50 Pero ya está Tenemos el avión acá Ya empezaste a adaptarte Mirá Está el tatito ahí Bueno, estamos Tránsito Travelling El X253 Rueda Cabecera 22 Recibido Vamos a hacer circuito Dale Ocupa y despega El X253 Te voy a acostumbrar La matrícula Ahí El avión se quiere empezar a ir Pies abajo Cuando lo suelte Se va a querer ir Así que pies abajo Full potencia Y a volarlo 10 grados de flap ¿Está trimeado? Sí Sí Vamos Pies abajo Vamos arriba Suave y arriba Eso Ahí va Va a salir suavecito Hacerlo planear Sentirlo planeando El avión Sácale el power Atrás del comando Todo atrás Todo atrás Todo atrás No te vayas tan a la derecha Nos vamos a la pista Si no Eso Estoy apretando el pedal derecho Mirá El aterrizaje estuvo bien Sí Pero mucha velocidad No veníamos tan alto Veníamos con 2100 Es un avioncito muy liviano Y va a costar frenarlo ¿Cómo lo vas a frenar? Con la posición de la nariz No más Vamos a hacer lo mismo Sí Pero vamos a tratar de aproximar Con 60 Vale Lo que es importante Es tocó Y al fondo atrás No lo dudes eso Porque la duda de eso Te puede hacer Sacar el flap Con el flap Segundo Se pega en el piso Mirá Acá para que te quede derecho Dejalo ahí Seguí acelerando Ahora Seguí acelerando Y soltar el pedal Y ahora frenalo Con el pedal opuesto Y ahí está muchísimo más derecho Que si te pasas Igual queda un poco pasado Más pedal derecho Eso ahí Manténlo ahí Ahora sí Suave y llámalo Sácalo a volar despacito Es hermoso de fe Miraje es un poquitito Más abajo de la nariz Siempre Eso Sobre todo en los aviones livianos Frenalo un poquito Levantó un poco la nariz No es acelerador Es nariz Eso Eso Levantala un poco más Atento a la aceleración Si hace falta Más arriba de la nariz Ahí Y ahí dejamos que descienda A esa velocidad Sin cambiar el ángulo de la nariz No importa que te quedes largo Lo que importa es a la velocidad Que vamos a aproximar Un poquito más Ahí Eso ahí Ahí baja de la nariz Eso Pedal derecho Tenés muy apretado el pie izquierdo Vas a quedar atrás Hermoso Frena Levanta los pies arriba Y freno suave Como anduvo eso Salvaje el coyote Si no Pero muy bien No se quiere domar Para hacer el primer día Le agarró la mano Muy muy bien Queda una Que es Tener un poco más De sensibilidad Con los pies Y embocarlo Al centro de la pista Pero te diría Que tiene un 95% dentro Día 2 Al toque la está agarrando Hay algunos que tardan 15, 16 horas En adaptarse al tren convencional Y hay otros que Salen al toque Vamos a poner Calefa Porque hoy está fresco 1040 horas de odómetro tiene Bueno Vamos a rodar hasta punto de ingreso a pista ¿Crees? Vale Tránsito Trevely En el 253 Rueda a punto de ingreso a pista Hacer el corte de mezcla A ver Vale Tic Estamos Bueno El 600 Más o menos Vamos entonces El 253 Rueda a cabecera 2-2 Bueno 10 grados de flap Está trineado Puertas trabadas La mía Cinturón ajustado El mío Bien Engordecho Vamos Vamos Despega el 253 Comunica Despega el 253 Ahí va Pies abajo Eso Eso ¡Coyote salvaje! Te está yendo del eje de pista Metete el eje de pista Vamos Que no te gane Que no se te vaya a la izquierda Vamos Trepa el coyote Estamos trepando 950 mil pies por minuto A 80 millas 70 nudos Seguimos a 900 pies por minuto Dale Bajamos un poquito de vuelta Estamos con 4.500 4.500 Estamos con 800 pies por minuto 70 millas 62 nudos 60 Impresionante lo que trepa Vamos a apagar las estrobo Vamos a mojarla prendida Para que Ale nos vea Me gusta Es otro avión Nada que ver con el 18 Nada que ver con el 50 Nada que ver con ninguno De los otros aviones Allá está en tu calle ¿Quién le sacaste? ¿El termotanque solar? No No lo vi No, no No lo vi Bernardo se baña solo Los días que hace mucho calor Mucho sol Porque tiene un termotanque solar Ayer no se baño No Bien Comunidad Aquí estás De básica para final El 253 Básica para final Bien Ya canchereando Deslizando Muy bien Flota mucho Es bueno Es bueno Vas a rebotar Un toque Quedate atrás Con el comando atrás Dale La flap a un punto Vénsela toda Para adelante Vamos Ahí Vamos arriba Te sorprendí, ¿no? Sí Ahí es la idea Bien ¿Para qué hice eso? Para Que no tengas las patas En los frenos Para que puedas bajarlas rápido Porque venías frenándolo Y yo te puse la potencia ¿Sí? La idea es que Identifiques Que cuando el avión Está traccionando Tiene empuje Los pies van abajo Está bien Eso, mirá la bolita Acostúmbrate a que la vista Entre y vaya Velocidad y bolita Velocidad y bolita Velocidad y bolita Es que hay que tomárselo Con calma Vos se va Igual que yo Ya querés adaptarte ya Volar ya Voy a hacer todo ya Yo soy igual Bueno, pero Viste que la primera vez Siempre el nerviosismo La tensión nerviosa Sí Los músculos Vas todos los músculos tensos Todo La clave El filtro Es relajarse Pero en cualquier actividad O sea, querés tocar la guitarra Hasta que no relajaste la mano Estás todo duro Y no podés cambiar los acordes Es muy suave como vuela Sí Están piloto automático, ¿no? A ver Sí, sí, sí Ah, ahora ya sé que vamos a practicar Después de este toque Vamos a hacer unos vuelos lentos Bien, ahí va Va a salir lindo Atrás, quédate Vamos a sacar el offlar A un punto Y le pones a la toda Le pongo un punto Guarda, ahí va Ahí te lo patía un cachitito Vamos arriba Hacerlo trepar, mirá Que trepe Ahí Vamos a tratar de llegar a 3.000 pies Así tenemos un poquito más de changüí Y vamos a ver cómo está el aire de arriba Vamos a hacer un poco de vuelo alerta Y alguna pérdida A ver a qué velocidad El avión se descuelga Bueno, vamos a tratar de hacerlo volar Lo más lento que podamos ¿Sí? Con variómetro en cero Sacarle potencia Ponete un puntito de flap Eso Que el avión se quede derecho Vamos a tener los pies ¿Sí? Las alas van a estar siempre derechas Si entra en pérdida Lo único que hacemos es Dejamos que se caiga ¿Sí? Y lo controlamos Para la recuperación No No lo alabiamos Digamos Ponete derecha o izquierda El rumbo que vos quieras Si queremos por izquierda Tenemos la pista de pole Por cualquier cosa Eso Sacarle más potencia Si Llegó en el manual Dice que Avisa bastante antes A vibrar Sacarle más potencia Ponete más flap Sacarle más potencia Un poquito más Bueno, ahí estamos Variómetro en cero 50 millas Estamos con dos puntos de flap Ponete full Bueno, ahí estamos en 45 40 Ahí se quiere caer 38 35 No, un poquito más 37 Estamos bien Dale un cachitito de potencia Para que el variómetro Se vuelva a poner en cero Ahí Lo tengo acá con los pies ¿Ves? 35 Ahí sí 32 35 Nuevo Estamos con cuánto 3.000 vueltas 3.000 30 Ahí dividido 30 Ahí estamos 30 Ahí se quiere 30 millas Muy bien Bien, sacarle la potencia A ver Ahí Con 25 millas Se cortó ahí Vamos a hacerlo otra vez más Ahí está Ahí está Con 30 En 30 Empieza Dale potencia El avión es tuyo Dale, dale Dale 4.000 de crucero Mientras vas bajando Ojo Eso Mirá Te estoy haciendo fuerza Yo para abajo No lo llames Ahí Ahí está Ahora sí Limpiate todo el ala 4.000 y vamos al circuito Bien, ya sabemos los parámetros ¿Sí? Está bien Después le vamos a poner los generadores de vórtice Y vamos a salir a hacer exactamente lo mismo Para ver cuánto cambia Está bien ¿Sí? ¿Te vas a acordar los números? Sí Decilos Así quedan grabados 30 En tren pérdida 30 en tren pérdida Con un chorrito de potencia Con 3.000 vueltas Más o menos Y sin potencia En 25 25 Pero, a ver Aclaremos Con el bariómetro en negativo Quiebra Se está cayendo el avión No es que viene nivelado Pero bien Esos números los vamos a bajar Con los generadores de vórtice El 252 Básica alejada De 2.2 Me cambiaste la matrícula ¿2.5.2? ¿2.5.3? Ah, 2.5.3 Debo ponerlo acá Vamos a hacer una cosa O sea, el 252 es tuyo O el 253 es mío Vale Final de 2.2 El 253 Que va a la 55 A full flap, sí Bien Ya sabemos que hasta 35 Exageremos 40 Vas a estar seguro Con un poquito de power Ahí estás en 55 Trata de mantener Esos 55 Hasta la pista Tienen las alas derechas Y la dirección con los pies Vamos Vamos al medio Tras el comando Atrás el comando Todo atrás Todo atrás Todo atrás Todo atrás Todo malo con los frenos Ponete un 10 grados flap Y salí Dale, vamos Full potencia Todo adelante Ahí Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ahí nos fuimos Bien Vamos a hacer circuito corto Vamos a hacer otro Vamos a tratar de que el avión No te haga así en el piso Te debes buscar eso Mantenerlo En eje de pista La aproximación Espectacular Bien controlada la velocidad Vamos a tener un poquito Las patas en el piso Ahora Bueno, con los frenos A ver, déjalo derecho 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 Bueno Bernie Te vas a volar solo Papá Vamos Llevame a la plataforma Y andate a volar solo Bien Esa es ¿Sí? Eso mismo Sin inventar nada Está bien ¿Alguna duda? ¿Algo que me quieras preguntar? No Casi domado creo Bien Sí Es práctica Conceptualmente Ya lo entendiste Lo más importante Mantener la cola derecha Con la nariz del avión ¿Sí? Básicamente es eso Te sale Ahora es entrenarlo Colari Voy a agarrar el handy Cualquier cosa me hablás Dale Dale Acá ya estoy con el handy Hablame A ver Ya viste Escucho bien Perfecto Rueda Cabeceros 2,5,3 Recibido Segunda hora De adaptación De Bernie La agarró Al toque Bernie Tiene mucha capacidad Como piloto Realmente Le agarró muy rápido la mano Y ahora Nada Ahora es entrenar Lo que estuvimos viendo Ahí viene Bernie Para su primer aterrizaje solo Debe ser una bola de nervios Ahora Vamos Bernie Felicitaciones loco Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Aterrizaje Hacete un par más Ahí salve Al medio Te fuiste todo Para la izquierda De la pista No era el gordito De al lado Puedo hacer un rasante Vos puede hacer lo que vos quieras Conocer los límites Una motogadaña por acá Final de 2,2 El 2,5,3 A la vista 2,5,3 Seguro que son 2,5,3 2,5,2 2,5,3 Recibido 180 y rueda Rueda plataforma 1,5,3 2,5,3 2,5,3 2,5,3 1,5,3 ¿Lo intento? Super Una chochera ¿Vos? ¿Yo? ¿Qué te parece? Mi amigo ya vuelas un avión solo ¿Cómo te sentiste? Cómodo Se vieron muy bien los aterrizajes La rasante esa El rasante que pasaste Fue medio ¡Ay, bueno!